Los perdoné, no sé si lo aceptaron, eso no es mi problema. Asumo el perdón. Y bueno, ¿por qué recuperar estas memorias tan dolorosas? Cuando han transcurrido un poco más de 37 años, de aquella tarde de mayo de 1982. ...cuente capturado por primera vez. Digamos que no es exactamente recordar tristezas, sino desde una experiencia propia de ese trajín de la guerra que en un momento asumimos por la responsabilidad que la juventud exigía. Pero también desde esas experiencias dolorosas, la construcción de un escenario que me parece de suma importancia para dejar como herencia a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Pues soy militante, soy ejecutor, soy practicante del perdón que nace desde el conflicto. Y me pareció que era oportuno este tema. Pero también es una casualidad que luego de 33 años que anda rodando, rodando por ahí, un sentir, un dolor, una sensación, un sentimiento que es producto del dolor de la guerra, poder hoy decir con toda la franqueza, la tranquilidad y la certeza de la vida que en lo que tiene que ver conmigo ya perdoné. La tortura está muy bien estructurada y contenida con el interrogatorio. Empieza con golpes, amenazas, choques eléctricos, plantones, fusilamientos sin lados, las terribles colgadas de los brazos y los pies, el submarino, la picada, el ahogamiento con la toalla, los intentos de violación con los cañones de los fusiles y la mano rabiosa tratando de esconder su orgullo herido al apagar el cigarrillo en un cuerpo atado e indefenso, con las agujas penetrando las uñas de las manos y los pies, golpetear a los dientes hasta quebrarlos, la incómoda penumbra con los ojos casi siempre vendados, el frío, la desnudez que como nunca en ningún otro momento de la vida es señal de ofensa, de indefensión y de temor que los pies descansos sienten con el horror de la oscuridad. En esa época era muy común la captura, el escondite o la desaparición, en esa época apareció el más, entonces uno lo capturaba y lo desaparecía, ¿quién? El más, el más que significa muerte secuestradora, es una estructura paramilitar de la época con su diseño y su estilo propio, y entonces, sabiéndome ya capturado, sabiéndome ya identificado, sabiéndome ya ubicado por la inteligencia del ejército, que en ese momento es donde me esconden en las paralelizas del Tanto Norte, yo asumo ese combate como uno más de los que en la vida había asumido en la militancia y en el amor de 19 y en la causa. Avanza el tiempo, seguramente una semana, dos semanas, y yo siento que estoy perdiendo esa batalla que asumí desde el principio. La voy perdiendo porque la tortura está cumpliendo con su tarea, la tortura logra su objetivo, que es dentro del dolor, el desgaste, la indefensión, la humillante indefensión y la desnudez, van mermando la resistencia del cuerpo, y ahí es donde el alma, que llamamos nosotros, o el amor, tiene que pelearse y tiene que avanzar en el propósito de lo que uno es. Entonces, para no llegar al estado terrible que la tortura lleva, que es la alegración, o cantar, como se dice coloquialmente, llevarlo a uno a cantar, pues tenía una decisión de asumir el suicidio como parte de la batalla, como parte del combate. Así, poco a poco, se le fue mermando la resistencia, creció el dolor, se alejó la voluntad, lo asaltó con mayor rudeza la soledad, apenas le quedaban sus irreverencias emancipadas y un poco de libertad de pensamiento, valores necesarios para proteger su determinación y mantener la fe en su disposición de lucha. Y si perdía, o le arrebataban esos sentimientos y valores íntimos, ¿de qué vale vivir? ¿Para qué seguir allí, en el absurdo túnel del dolor, sin escapatoria alguna? Sucedió en un segundo, en un momento de esos que llegan cuando más se necesitan, sin perder la fuerza y con decisión de partir de inmediato, invocó su razón de ser y de luchador, y con un pedazo de vidrio que encontró botado entre las basuras del piso de la caballeriza, aunque esposado, presuroso, y con sus torpes e incómodos movimientos, aprovechó cada instante de esa megaja de soledad. Tomó un pedazo de vidrio que seguramente era de las gafas rotas cuando fue recibido con golpes y amenazas en el comienzo de ese proceso y se cortó las venas de las muñecas, las desgarró en los tobillos y, afanado por los fracasos anteriores, buscó una vena más cercana a la muerte. Yo seguí el ejemplo de otros compañeros del M que habían dado la pelea hasta morir. Había seguido el ejemplo de cientos de compañeras y su ejemplo no me dejaba echar para atrás. Entonces no tenía nada más que hacer y ganar. Y gané. Y me morí. Y me despierto por tercera vez en el hospital militar. Un compañero del M-19, hermano mío, empezó a cranear la operación de cómo rescatarlo. Y se encuentra con la información que al hospital militar tres veces han llevado a un man con tales y tales características y lo han registrado con nombre distinto. A partir de ese momento hubo denuncia a la Comisión de Derechos Humanos, los abogados. Y con esa denuncia, cuando llegó nuevamente a la brigada, a las caballerizas, arremete la tortura, pero ya no en la búsqueda de un vato, sino en la rabia de saber que yo estaba ganando. Entonces cambiaron las condiciones. Cambió el tratamiento. Me escupían, me gritaban. De ahí, esa despedida, asumo el perdón. Les doy la mano, no me la dieron. Los perdoné, no sé si lo aceptaron. Eso no es mi problema. Esa decisión que hoy reclamo al decir es más fácil perdonar que pedir perdón, me ha ayudado mucho en la vida no tener odios. Yo vivo en un territorio libre de venganza, de violencias. Está despejado de esos odios. Varios años después de la experiencia de la detención y la tortura, un día cualquiera vio a uno de los torturadores como escolta de algunos de los delegados del gobierno nacional que asistían a ese territorio en representación y en la tarea de la construcción de los acuerdos por la paz de Colombia. Lo reconocí de inmediato cuando arribó al campamento que media Colombia llamó Ciudadela de la Paz. Al identificarlo, confieso, no lo relacioné con ninguna de las escenas de aquel pasado triste. Lo observé con la tranquilidad de mis decisiones y invoqué los sentimientos más cercanos por el respeto al ser humano. Recordé el momento al final de esas tres pérdidas semanas cuando les ofrecí el perdón y sin estar seguro aún si lo había aceptado o no, le cambié el rumbo a mis pensamientos. Empecé a reflexionar sobre esos elementos tristes y ahí entendí que el amor está por encima de la política que los afectos se sobreponen al dolor y eso me ha ayudado digamos a preservar esa tranquilidad con la cual hoy me muevo. estos hechos ocurrieron en un pasado muy cercano que no podemos olvidar y esa es la importancia de un texto como este de un gran barro de un texto como este es traernos al hoy hechos sucedidos no hace mucho tiempo estábamos hablando de los años hechos ochín y o ochín no no ¡Gracias!